¿En qué consideramos que se ha vulnerado el derecho de defensa con todo esto? Perdón, pues en primer lugar, porque al no ser parte del procedimiento que se tramita por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, no hemos podido intervenir en esa práctica, en la práctica de lo que, insisto, hoy es prueba en este procedimiento. Y como, además, muchas de esas diligencias que hoy constituyen prueba en este procedimiento se han llevado a cabo en sede policial, de la misma manera tampoco hemos podido intervenir. También se ha vulnerado el derecho de defensa al no darnos tiempo suficiente para preparar la defensa, tal y como previene el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuando se nos notificó el auto de procesamiento con 69 páginas, se nos dieron dos horas para instruirnos antes de someternos a la vista para decidir, en mi caso, si doña Dulós Baza iba a prisión provisional o no. Dos horas. Dos horas que nos dieron en la biblioteca de este tribunal, rodeados de efectivos policiales. Así es como nosotros nos instruimos del contenido del auto de procesamiento y tuvimos que defender la libertad de doña Dulós Baza.